Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, nada, no estoy olviden ese saludo, ya no os lo voy a hacer, voy a buscar otro programa, este, nada, solo vengo, tal vez nadie vea este video, se puede decir, pero vengo a hacerle promo a un amigo, si ya alguien de buen corazón va y se suscriba a él, le está echando muchas ganas, a un, bueno, su nuevo video es como que, cortometrajes, pero, bueno, este, este, su canal es este, este, esperenme, 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 a ver, miren, se llama Deadpool, YouTube, tiene 15 suscriptores, y estos son sus videos, bueno, es un compañero mío de la escuela, pero aún así, se la está rifando mucho con sus videos, se edita muy bien, y este, solo que vayan y se suscriban, de hecho, yo le hice una intro, o sea, no recuerdo donde quedó, pero bueno, espero que vayan y se suscriban, porque neta le está echando muchas ganas a sus videos, y nada, nada más será esto, un video cortito para que vayan, pero, bueno, muchas gracias.